Clash de cualquiera 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 ¿Qué tal? Hola Espera que no todo esto ocurrido Ay, si Dios Bueno, hoy vamos a hablar Nada, si se hace gay o se nace gay Tenemos varios argumentos y teorías Ah, se deciden los científicos Sí, para la Universidad de Massachusetts Esto siempre es nuestra opinión A partir de también nuestras experiencias De lo que nosotras sabemos Y siempre estamos abiertas a correcciones Para mí se nace gay Sí, sí, obviamente Vos me dijiste una vez algo muy lindo Que fue como, para mí es el alma Me dijiste, para mí no se hace ni nada Sino que cuando es como viene del alma Lo que uno siente Te lo puedo haber dicho Pero no me acuerdo Porque para mí Tiene que ver más con Como con un rasgo de personalidad ¿Entendés? Sí Es como, hasta el ambiente o el alrededor nuestro Hace que reprimamos Sí, hay un montón de cosas que después cuando sos grande Empezás a como a reevaluar y decís Ah, claro, no era que me gustaba mucho este personaje Era que me gustaba la chica Tenía como momentos así en los que me obsesionaba con algún personaje Me pasó con Lizzie McGuire A mí con Lily la de Hannah Montana También me pasó con Lily y Hannah Montana Me pasó con Angelina Jolie cuando estaba haciendo las primeras de Tomb Raider Fergie 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 Ah, Fergie tuve también Para ir como para atrás Cuando sale Harry Potter 1 Fue en el 2001 Yo tenía 6 años Y Emma Watson, no sé, tendrá 9 años Y me encantaba, me encantaba Y ahora que lo pienso siempre Como los hombres que me gustaban de película, de grabada, lo que fuera Eran siempre súper hegemónicos y remarcaditos y todo Pero sin barba, como súper femeninos Femeninos Hasta en cierto punto Sakefron 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 Creo que fue el crush de toda la Leliana Pero por eso digo que todas estas cosas Claramente nací gay O sea, no es que me fui haciendo Mucha gente piensa que es como No mostrémosle a la gente o a los chicos Parejas homosexuales porque se van a ser homosexuales Y es tipo, no, ya lo son probablemente Y yo crecí viendo parejas heterosexuales Y no sirvió A mi toda la vida me inculcaron como Los valores de la iglesia Y no te dicen Ser gay está mal Te dicen No, bueno, la pareja tiene que ser de un hombre y una mujer Me inculcaron como todos los valores de la iglesia O sea, lo único que me hicieron fue sufrir un poco más de tiempo Esa es la realidad Y también ahora que lo pienso Como que de chiquita Me re... Como que me re así Me presionaba un poco como Para ser más femenina En todos los aspectos que pudiera Y es como Al final fue todo lo contrario Porque me decían tanto Sé esto, tenés que ser esto, tenés que vestirte así, tenés que vestirte asá O sea, yo quería estar en pantalón corriendo por todos lados Al final después cuando... Cuando me volví grande Y ya Me empecé a vestir realmente como quería Y bajo mis propias reglas Ahí me empecé a negar con mi femineidad Y empecé como a poder Fluir un poco más Y también te vas a lo mismo Como que estás súper femenina ahora de grande Por más de que te maquillabas y todo Como que tu estilo estaba más influenciado como punk Por dios, aparte veo fotos ahora y digo como... Igual no contamos nada El 50% de tu familia son gays, boluda Si Toda la parte de mi mamá puede Si puede Mi tío Mis dos primas La prima de no sé quién Mi de Ana y de Tarzanso Dan Si La hermana de mi abuelo Mi tía abuela La hermana... De mi abuelo De tu abuelo Tuvo dos hijas Y una de ellas también es mi vida ¿Estás filmándonos a ti? Si Yes ¿Certidumbre? No, lo contrario ¿Certeza? Yo con mucha certeza puedo decir... No me quiero matar Yo soy un diccionario andante Yo puedo decir lo que quiera Yo no veo la que se trabaja con las palabras Con certeza vayan a suscribirse A dejar comentarios A darle like al video Y todas esas cosas que se hacen en Youtube Ya está Ya está Ahí está En la neglected Pero lo que te da